Vamos a ver, complemento predicativo es una forma de ahorrar en lengua hay muchas formas de ahorrar para hablar menos y decima entonces si yo digo, Cristina está contenta y Cristina ha salido del examen yo puedo mezclar las dos cosas y decir, Cristina ha salido contenta del examen el adjetivo este es un sintasma adjetival, es un adjetivo concuerda con el sujeto en género y número la forma de identificarlo es cambiar el sexo del sujeto por ejemplo y el género también ellos han salido contentos porque se confunden usar refe con un complemento sustancial el de moda y si yo te digo Cristina ha salido mal del examen eso que sería porque mal es un adverbio estaría bendicio o no estaría bendicio yo creo que eso sería de moda no predicativo si yo digo Cristina ha salido mala del examen si sería un complemento predicativo es que ahí Cristina ha salido mal ¿cómo ha salido mal? pero es que como esto también responde a la pregunta ¿cómo ha salido Cristina? la gente lo confunde con el de moda para no confundirlo lo que hay que ver es cambiar de sexo de género de número y de si cambia y si cambia es predicativo aunque hay adjetivos que son predicativos y no cambian cuando cambian de género feliz por ejemplo Cristina ha salido feliz del examen José Luis ha salido feliz del examen pero si lo cambia de número ya sí los alumnos han salido felices entonces es predicativo ¿pero si el género no pasa? o sea sigue siendo complemento circunstancial de modo en vez de predicativo no, no, no ahí es predicativo feliz si es predicativo es un adjetivo feliz es un adjetivo ya pero como tú dices para diferenciar lo de un complemento circunstancial de modo el predicativo se refiere a su objetivo al verbo o sea que con fuerza con alma ahí está cambia el el sujeto de género y número ahí está de las dos cosas si lo cambia de género no José Luis ha salido feliz del examen pero si lo cambia de número ya sí los alumnos han salido felices pero si fuera José Luis ha salido contento también pero si fuera feliz no, feliz lo pones en plural los alumnos han salido felices como cambia es predicativo pero si fuera José Luis ha salido feliz también ha salido predicativo sí y ya igual te digo que para ver cómo cambia tienes que cambiarlo también de número los alumnos han salido felices como cambia pero si digo los alumnos han salido mal del examen ahí ya no porque mal no cambia mal es un adverbio de ese modo no hay otro este es uno y hay otro este es un complemento predicativo del sujeto y una cosa el complemento predicativo que sería contentos contenta contento sintasma adjetiva no complemento predicativo este es un complemento predicativo del sujeto pero hay otro más friki que es el complemento predicativo del complemento directo por ejemplo hemos visto feliz a Cristina ahí si te fijas el feliz no se refiere al sujeto que es nosotros la hemos visto feliz se refiere al complemento directo entonces sintasma preposicional complemento directo se refiere al complemento directo pero sigue siendo un complemento predicativo ¿por qué? porque nosotros hemos visto felices a los niños a los niños cambia pero cambia con el complemento directo no con el sujeto entonces un sintasma predicativo a ponerlo bien sintasma preposicional es un complemento predicativo del complemento directo que es feliz digo o es lo diré esto estaba bien sintasma preposicional complemento directo y esto es sintasma adjetival complemento predicativo del complemento directo ¿vale? ¿vale? ¿de el complemento directo? ¿eh? ¿eh? ¿ese es el único? bueno ¿pero es poco acaso? ¿o el número? no bueno esto es cosa que tienes que saber y te sale ¿tiene que saber? gracias gracias gracias